Seguimos en el programa ahora hablando de economía, hablando de responsabilidad social. Bueno, que un banco coloque de manera exitosa una línea de crédito probablemente no sea novedad. Pero la novedad es que esa línea de la que vamos a hablar se otorgó con criterios de diversidad e inclusión. Criterios que cada vez pesan más en nuestra sociedad y que tienen que ser más tenidos en cuenta. Y nos referimos a Banco Galicia que acaba de colocar justamente una línea estructurada en base a esas axiomas, a esos principios. Para hablar del tema estamos con Florencia Pereira que es responsable de diversidad e inclusión de Banco Galicia. ¿Qué tal Flor? Un gusto volver a tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien. Bueno, me llamó la atención esto que nos enviaron en el transcurso de la semana de una línea que tenía como principios rectores focalizarse en proyectos que tuvieran una parte de diversidad e inclusión y a su vez con una tasa de interés que es la mitad de la inflación que estamos cursando. Exactamente, Laura. Este es un proyecto, o sea, una línea de financiamiento novedosa que acabamos de lanzar al mercado. Una línea de crédito para empresas que promueven la diversidad. La hacemos en conjunto y en alianza con Resiliencia SGR y lo que busca es financiar a las empresas que tienen un propósito más allá del económico, sino que ese propósito contempla justamente la inclusión y el desarrollo de la comunidad con una perspectiva de diversidad. Creemos que nosotros como entidad financiera y como actor social relevante en la comunidad tenemos ese doble compromiso. Por un lado, financiar a nuestros clientes generando productos y servicios innovadores, pero que contemplen este desarrollo social y ambiental. Y es por eso que esta línea viene a acompañar toda nuestra estrategia de diversidad e inclusión, alineándola mucho más al negocio. Sí, entiendo. La línea ofrecía hasta 5 millones por empresa con un plazo de 12 meses y una tasa de interés de 54%. ¿Qué tipo de empresas tomaron esta alternativa? Bueno, sí, exactamente. La línea lo que contempla, digamos, como propósito principal es que sean empresas que tengan estrategias de diversidad e inclusión, alineadas alineadas al negocio, alineadas en cinco ejes de trabajo en diversidad, que son los focos estratégicos de Galicia. Género, discapacidad, vulnerabilidad socioeconómica, generaciones y diversidad sexual. Definimos los criterios, o sea, la taxonomía por la cual las empresas que puedan presentar evidencia de que promueven como parte de su estrategia de negocio acciones que permitan el desarrollo de alguno de estos ejes de trabajo en diversidad, califican, digamos, para la obtención de esta línea. Y bueno, como vos dijiste, tiene un máximo de 5 millones por empresa, obviamente con una tasa preferencial a las tasas de mercado, ¿no? Sí. Y en general, ¿esto está enfocado a empresas pymes o micropymes? Sí, tenemos en realidad distintos tipos de empresas. La mayoría de las empresas son, sí, son pequeñas y medianas empresas, pero no tenemos, digamos, un segmento que deje afuera, digamos, a las grandes empresas, pero bueno, por el monto, hasta 5 millones. Claro. Las empresas, por lo general, son pequeñas y medianas empresas, el target de la línea, ¿no? ¿Y tenés algún ejemplo de alguna empresa dedicada a X tarea que haya tomado esto y que haya calificado por alguno de los parámetros que ustedes exigían? Sí, sí. A ver, el 65% de las empresas que financiamos con esta línea calificaban en la categoría de género. Esto quiere decir que tuvimos en cuenta la representación femenina en posiciones de liderazgo estratégico o en la participación accionaria. Cuando el, más del 50% de las acciones de la empresa está a cargo de una mujer o... El management. Exacto. Sí, aquí hablamos de participación accionaria o tienen más del 25% de las mujeres en posiciones, tenencia de acciones y también mujeres en posiciones de liderazgo estratégico o top management calificaban para esto. Para eso pedimos, bueno, obviamente la composición accionaria y estatutos y esa fue una de las principales categorías que acompañamos, después seguidas por empresas que promueven, digamos, la inclusión de personas con discapacidad entre su plantilla, ¿no? Que poníamos foco en estrategias de inclusión como también en composición en su nómina. Independientemente de para qué pidieran el dinero. Exactamente. Nosotros lo que queríamos acompañar era el desarrollo de aquellas empresas que tuvieran una estrategia de diversidad, digamos, comprobable y alineada, digamos, a su estrategia de negocio. Por ejemplo, una de las empresas que financiamos fue Zafran. Zafran es bastante conocida, es una empresa que genera, digamos, alimentos conscientes, tiene distintas unidades de negocio, está Zafran, Zafranito. Hacen barritas de cereales. Hacen barritas de cereales. Muy ricas, por cierto. Bueno, y ellos más allá de categoría, género, tienen una estrategia de discapacidad, bueno, muy desarrollada, que bueno, pudimos comprobar dentro de ese criterio, entonces hicimos, digamos, el financiamiento a esa empresa. Y ustedes trabajan esta línea en conjunto con la Sociedad de Garantías Recíprocas Resiliencia. Exactamente, lo hacemos en Alianza con Resiliencia. Creemos, obviamente, tenemos el mismo propósito, ¿no? Que la diversidad es la mejor forma de tomar decisiones innovadoras y superadoras, entonces buscamos incentivar a través de, obviamente, un financiamiento a las empresas que tienen esto como propósito, ¿no? Y lo tienen como parte de su estrategia y como modelo de negocios para, obviamente, acompañar su desarrollo y contribuir a ese crecimiento, ¿no? Sí. Sí. Florencia, para terminar, esta línea ya fue otorgada en su totalidad, pero ¿ustedes prevén la repetición de esta oferta? Sí, porque fue una línea, digamos, muy exitosa, este fue el primer release, seguramente van a venir también otros release, con Resiliencia trabajamos de la mano ya en distintas líneas de financiamiento, en este caso fue con foco en diversidad, pero ya tenemos una relación, nada, muy sólida con ellos a través del tiempo, Así que pueden, quienes estén interesados en conocer qué opciones de financiamiento con impacto, ¿no? Para empresas de triple impacto que tienen un propósito más allá de lo económico, pueden contactarse con Resiliencia SGR y a través de ellos llegar, digamos, a obtener una línea de financiamiento con el banco a tasas exclusivas. Muchísimas gracias, Florencia Pereira, por habernos contado todo esto. Bueno, abrimos una opción, dejamos prendida una lucecita para todos los que estén interesados en aprovechar estas alternativas, y obviamente coincidan con los criterios para poder acceder a este tipo de ayuda, crédito que está otorgando Banco Galicia. Hablamos con Florencia Pereira, que es encargada de responsabilidad, responsable de diversidad e inclusión en el banco, ese es el cargo correcto. Muchísimas gracias, Florencia. Muchas gracias, Laura, por el espacio. Hasta la próxima, adiós. Adiós.